¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Va, va, va A la opción Ahí va Darles, contribution Llegio, 들고 Venga, venga Venga ahí Llegio, llego Parado, parado, parado ¡Vamos, va a seguir! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro! ¡Vamos bien, Colombia! ¡Hay que seguir, eh! ¡Hay que seguir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos, Colombia! ¡Sigamos! ¡Nosotros seguimos! ¡Vamos! ¡Ven Diina! ¡Venga, hombre, querido! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Para ver que no sabe! ¡Jueves, que no va a hacer! ¡Jueves! ¡Arriba, negro! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Vale, papá! ¡No, no! ¡Vale, mano! ¡Vale,xis! ¡Vale,year-fe! ¡Vale, sare, austrí reckons…" ¡No! ¡Listo, sirve! ¡Sí, haRE! ¡A esta gente ahí! Jodele un poco… ¡Y la pierna! ¡Ay se quita! ¡Ahí se quita! ¡Y deja al boyrede! ¡Vale,ri perdoź! Parado, 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 Juanjo, parado Parado Bien, Colombia, dale Bien, bien la marca, Colombia, bien la marca, hijo Bien, Juanjo, bien ahí, ¿eh? Línea, 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 ve a tres Arriba, 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 arriba Bien, bien, Colombia, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Baja, baja Bien, bien Como hablan diez, ¿eh? Como hablan diez Al arco, eh, al arco Al arco, eh, al arco ¡Vamos, vamos a jugar! Bueno, trajalo, neno, trajalo Bien, 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 bolé, bien, bolé, bolé Sí, lo, sí, lo, rapaz, sí lo que va a él, eh Y eso, sí, lo parado, bien No, no Ahí es, no, poné ¡Eh! Andy, te están buscando ahí, estiran cualquiera ¡Juego! ¡Juego! Está bien, está bien, está bien, está bien ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Bien, Nacho! ¡Cepe, cargaste que todas tengan uno! ¡Atrás, atrás! ¡Fégate, Lefe, fégate! ¡Gol! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Gol! ¡Está bien, Colombia, atrás, la vamos, dale! ¡Vamos, Ligario, vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Colombia, arriba, eh! ¡Vamos, Chona! ¡Para, te para! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Juari! ¡Juari! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Vale, dale que somos muchachos más boludo! ¡No tienen nada! ¡Vamos, vamos eh! ¡Vamos! 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 ¡No es la pelota! 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 ¡No nos quedemos por otra cosa! Un bal�, se les da yb, si! ¡No es la pelota! ¡Gracias! 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 ¡Gordémonos! ¡Que va larga, Juanpa! ¡La agarramos en medio! ¡Que se vive, Colombia! ¡Que se vive! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 select clínico mujer gu quargas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Parado, parado, Rafa! ¡Parado! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Está bien, está bien, Juaco! Si no, por arriba al área y ya, ahí estamos adentro. ¿Está bien? Parate, parate, parate. Eso, 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 eso. Vamos, Colón, dale. Dale, 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 dale. ¡Senta! ¡Senta! ¡Segá, sí, gánano! ¡No, no, no, no va a llegar ahí, cerrate! ¡Ato! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 A mí ahí, Lepe Uno retracera Bien, bien, dale Bajamos, bajamos, dale El 7, el 7, dale Agarramos Seguimos ahora viejo Aprestémoslo en la marca, aprestémoslo más, que no piense, que no piense Bien, bien, bien ahí Dale Colombia, dale Colombia, dale Listo, listo, listo Se pone la cicha Está bien esa marca, está bien esa marca cerca de ellos Aprestémoslo en la marca, aprestémoslo en la marca Ahí, 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 se lo tiene que pensar, ¡bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Parado, 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 listo, 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 bueno, bueno, corriendo, tranquilo, 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 tranquilo. ¡Mucho lejos, eh! ¡Muy bien, eh! ¡Arpa lejos, eh! ¡Tiene que ir al arco, está! ¡Ale, más atrás, eh! ¡Arpa lejos, eh! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Bien, dale, muy bien! ¡Cuoco, dale, el partido está ahí, dale! ¡Sigamos ahí, eh! ¡Sigamos metiendo! ¡Parado, Colombia! ¡Parado! ¡Listo! ¡Ahí! 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 ¡Ahí estoy! ¡Ahí! ¡Gipón, siipón! ¡Está bien, está bien! ¡Poné, poné! ¡Está bien, va a estar bien! ¡Bien, no fuego, en otras! ¡Sí,uuuu, en otras! ¡Buen! 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 ¡Buen, ven! ¡Buen! ¡No, no! ¡No! ¡No, aii! ¡Fi du ps��asion! ¡No, aaaa4! ¡Buen! ¡No, a mi! ¡Ahí, sí, sí, sí! ¡Y, eh! ¡Buen, etc! ¡No, aaaa4! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no!